Tengo la mano, y... ahhh... que iba a decir... que empezaron el día mal no lo he hecho bien y he partido la cadena y ahora... un poquito... ahhh ya po ahhh mirate aquí como lo hacen ¡Oi! a Mari bueno, estoy cruzando de la sala hace una horita que he llegado casi, casi instantiva y bueno estoy cruzando la ciudad con un carril bici un carril bici que está ocupado por de la ciudad motos y coches desde vez en cuando pero bien entonces me voy a ir alejando de la ciudad y esto es horrible tío wow este es el carril bici que me está ayudando a... a la grande de la ciudad sí, porque va que ha alterado un poco peligrosa, eh pero va hay que acostumbrarse a todos venga venga, vamos para Morogoro buenos días estoy al fin en Morogoro bueno, me quedan dos kilómetros jajajajaj pero hoy me he levantado temprano y cuando ya llevaba una hora se ha pinchado la rueda de atrás y eso que lleva con el tanus otra buena noticia es que hoy no hace tanto sol como ayer ayer fue increíble y... nada, que... nos han hecho mejor esta zona de aquí es zona de montaña estamos rodeados de montaña pero unas montañayas que alucinas pero bueno para ir a Mikumi aquí es... en principio es llano tanto yo que es llano y hasta llegar aquí ha sido... subir y bajar subir y bajar y llaneando un poquito bueno vamos a continuar esto es Morogoro pero estoy aquí en Morogoro y voy a cambiar la cadena esto es mecánico he dejado el tronchacadenas y tengo la cadena nueva de Shimano para... dos mil kilómetros ir cambiando la cadena para conservar el casete si conservo el casete si no... si no cambio la cadena me cargo el casete lo desgasto y... y... y prefiero cambiarlo ahora lo que yo no se si lo debe tener... es muy por un mano esto a ver como lo hace Shimano Shimano eh... de cadenas se pueden encontrar pero... es que esta Shimano el casete Shimano y... y... Shimano con Japán si... Japán si pone el sitio Shimano Shimano es muy importante Shimano ya no... 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 esto es para mantener la cadena la cadena es muy difícil encontrar la cadena si... 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 el casete... si no salta en las marchas si... si... la cadena no es capaz de arrastrar el casete mierda y es que... si cambias cada dos mil kilómetros la cadena eh... el casete puede durar veintidós mil kilómetros o sea... muchos kilómetros o sea... pero si no lo cambias el casete no... lo desgastas y... o sea... esta pieza no... aquí no la encuentras he cambiado la cadena y... el casete está bien pues... lo debes... vale y... yo... ¿y tiene vías? ya, se han estado junto... ¿o qué sé? a me la metode... nos ofrece... lo debes... y... el señor... el segundo... lo hay más... ¿le fue así... jodiendo... ¿caó atrás? En el área del monobolo, que está ahí, a ver si no tiene un poquito ya, con tantas subidita. Ahora, nos decimos llegar a Mikumi y a ver qué pasa en el parque. Muy peligroso. Estoy saliendo de Morogoro y me dirijo a Mikumi, pero no voy a llegar. Me voy a ir a dormir 40 kilómetros aquí. Se llama Mdmele. Con lo cual, hoy habré hecho 80 kilómetros. Aquí hay camiones todavía, por lo menos. ¡Vamos a ir para acá, Lopo! ¡No, no, no! ¡Solidita! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Bien, bien. Esto es 2.000. 2.000, bien. Hola, ¿Masai? Ahora meto esto, comidita, y justo esto. Hace una calor que flipas. Comida que comen ellos. Toda la carne. Todo se lo he hecho, todo aquí. Esto vale un euro. Bueno, menos de un euro. 2.000 salines. Mambo. Nada. Estoy aquí comiendo todos los masai. Que no me dejan. Que no me dejan, ¿eh? Tío. Tienes. Tienes un euro. 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 Ya, ya, ya. Aquí... Por que manera de filmarnos es que así, ¿eh? Ya están aquí... El chiringuito... Te hacen una calor bestial. Se ha cumplido... Las... Bueno, lo que me imaginaba. Es que no... El mecánico no me... No me va a cambiar bien la cadena. No la he hecho bien y he partido la cadena. Y ahora he hecho dedo y me van a llevar hasta un pueblo un poco más grande que es aquí, en el camión. A ver si con todo un mecánico me echa un cable y si no, a ver si lo veo yo. Yo tengo, afortunadamente tengo eslabones de cadena, a ver si puedo. Me he dado aquí, me voy al primero de la cadena. Voy a comprar comida, los Masai. Ah, comida con carne. ¿Qué hacen la carne aquí? El jueguecito. Ah, Jambo. ¿Qué? ¿Tu nombre es? Mi nombre es Cristofa. Cristofa. De Donano. ¿De Donano? También, de Mila. Sí, de Mila. Van desde Mombasa. Desde Mombasa a Lusaka, Zambia. Van a llevar todo el género. Me he oído mirar en Eringa. Te pegan unas palizas. ¿Es esta carretera? ¿Es esta carretera? Vesteado. Con una rosca. Con una rosca. Para que no se escape. Se ha escapado de la cadena. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Good? ¿Good? Se ha roto la cadena, tío. Y el colega, mira... Yo creo que me lo ha solucionado. Se ha roto. ¡Vamos! Vamos a ver el guanyé. Es que se me han cambiado aquí la... Testa si vuelve a volver nuevamente. Testa que se vuelve a volver nuevamente. Tal vez... Voy a probar aquí... Estoy en el pueblo de Doma y ahora voy a cruzar la carretera que pasa por el parque nacional de Mikumi, que tantos peligros da, no sé ya veremos a ver qué pasa si está la cosa chunga me cojo un transporte, nada vamos a intentar los 50 kilómetros, tengo agua pero es muy transitada, veo motos, coches y muchos camiones, uno u otro me protegerá si hay algún problema, venga, hasta ahora hay que estar atentos, no hago un animal peligroso, me aparto y no me acerco para nada hay que estar atentos, no hago un animal peligroso, me aparto y no me acerco para nada cuanto más tarde mejor, más calor y los depredadores no son activos a mediodía a mediodía descansa, ellos cazan por la noche a primera hora Están los elefantes, no se aprecian bien, tendré que montar la cámara, hay un grupo de elefantes que es importante de aquí, las cebras ahí están los babuinos, mirad a ver si hay aquí hay un montón bueno... esta es la otra entrada al parque ya... digamos que ya se queda todo abandonado Bueno, yo estoy fuera de la zona del parque. Ha valido mucho, mucho la pena pasar por aquí. Esta carretera es preciosa. Y he visto animales sin tener que apagarte, ¿sabes? O sea, este es el parque, te permite cruzar con la bicicleta y ver animales. Mikumi. Esto es fantástico. Ya estoy en Mikumi, ya desayunado. Un café y un chapati. Está el colega aquí haciendo la comida y el desayuno. Aquí los chapatis son... es el pan de cada día. Aquí tengo una bicicleta. Un bicicleta chino. Aquí puedes encontrar ruedas de 26 y 27. Esta está hecha en Sri Lanka. Esta rueda son finitas, ¿sabes? La salte. La salte. Y aquí están todos los chiringuitos y la carretera que va a Iringa. Me esperan unos días de... de montaña. O sea, que toca subir... ¡Puerto! ¡Ey! ¡Apari! Aquí, toca subir puertos de montaña. Y... la verdad es que el tiempo acompaña, ¿eh? Está nublado. Pero como sale el sol, es terrible. A ver qué... qué me depara el día. A ver si no tengo problemas con los pinchazos y esto. No entiendo ya. Guay. Vamos a ver. Aquí todo lo cocinan con... con carbón. Y ahora va a subir todo bajando, pero... no tanto montaña. Y también está bien, porque... sales de la rutina del... del paisaje de... la sabana. No estoy preparado. Si me mojo yo... no me importa, tío. Pero mientras está calor... Claro, me tengo que parar aquí antes del aeropuerto. Otros pinchazos. No, que no me ha salido. Y... ahora... me he recuperado un montón. Un montón. Aquí estoy con el colega. ¡Vamos! 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 otriz ¡Vamos! El coco. Ya conocenlo... Que aquí... Ay, qué maldito. ¡ZA... Es que es emoción. ¡Esta... Es que... C, Justina... Acer, ¡Gracias!